¡Bravo! 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 ¡Acabo las ballas! ¡Ay, madrecita, madrecita mía! ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejas? ¡Ay, madrecita, madrecita mía! ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejas? ¡Ay, pito, ño, ma, cuya y ma, en la ropa, ¡checuro, ma, aquí! ¡Ay, pito, ño, ma, cuya y cuya y cuya y le, ¡Ay, ché, cuya, cuya y cuya y cuya y cuya y cuya y cuya! ¡Ay, pito, ño, ma, en la ropa, 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 en la ropa. ¡Con cariño para mi madrecita que desde el cielo me ilumina, Leonardo Díaz y mi tío Juan Díaz. Amaguajás a la chinita. ¡Escoh! ¡Escoh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Con alegría! ¡Hay que bailar, hay que gozar! ¡Porque aquí está! ¡Chivita! ¡Chivita de los Andes! ¡Eso! ¡Y si! ¡Así! ¡Milagritos que hay para! ¡Ay! ¡M妙, Efuno! ¡Los años Hakusos. ¡Eso! ¡Los años! ¡Nos años ίen, extraterrestres ! ¡Masé! ¡Una atención!! ¡Los años! ¡Masé! ¡Chivita de los Andes! Madrecita linda Amagua Caspalia, Valerio Cárdenas y María Guerrero ¡Hay que bailar con Chinita y Orochilla! ¡Sí! ¡Ay! ¡Está tocando! ¡La furia! ¡La furia caranera! ¡Es otra cosa! ¡Y no va a ser! ¡Eso! ¡Sí! ¡No te equivoques! ¡Ay! 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 Vamos recorriendo por los caminos de Imanais Chayhualca, Caraybamba, Cotaruzi Pampa Mónica, Colca y los emborrachamos en Sañayca ¿Sí o no? Ay, ay, ay Sigue cantando, sigue bailando Con Chinita de los Andes